¡Bien! 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 ¡Buenas noches! ¡Bien! 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 ¿Se gozó o se gritó? ¡Se gozó! ¡Ay! ¡Se gozó! ¡Se gozó! se me ocurrió algo aquí en el aire que yo quisiera como que ahorita después que hablemos de la noticia metamos este tema que le gusta a las mujeres que le regalen en San Valentín que no le gustan este tema está muy interesante está aquí ya gracias a Dios no sufro de eso no tengo compromiso no tengo aquí regalares yo también aunque tú no tengas compromiso se supone que tú debes de tener regalos para tus compañeros para tus amigos o sea que tú tú sabes que tú me caías un poquito bien ya no pero y por qué ahora yo te caigo mal sorpréndeme no pero otra vaina es con un areto ya nos sorprenden a nosotros tú salgas de un areto de eso y nos sorprende a todos en el estudio a ese nivel tú quieres yo no puedo salir de tu areto porque tú me lo regaló una persona muy especial ahora te voy a ser sincero yo no me creo el cuento yo te hago el coro tú no me lo crees el cuento no te lo juro que no me par de esta silla no yo no te creo el cuento como tú no me crees vamos a hablar confirmado con prueba no pero atrás de cámara espérate no en el público yo no creo lo que ella me dijo de su areto yo no lo creo no lo creo y tienen que respetarme esa vaina claro como tú vas a tener en esas dos cositas un sonata en esas dos hormiguitas un sonata un sonata yo saco dos sonatas dos sonatas oye lo que te voy a decir los brillantes es una vaina oye es que no eso va a depender mucho de los detalles que tengas tú tienes factura factura no porque a mí no me lo entregaron con factura no pero eso no es tuyo entonces tú estás como Jailene que le dan los carros sin papel y cuando terminan se lo quitan eso cuando en cualquier momento te embargan eso no tiene pero eso no tiene yo no tengo que ver nada con esta vaina por si se tiran pero yo te voy a decir una cosa eso es muy caro eso no tiene título además eso es muy caro tú llevas eso tú llevas cualquier tipo de prenda a una compraventa que se respete y te dicen los papeles de eso luego está la factura si no la tienes son robados es que tú te has equivocado quien me los regaló fue mi esposo ¿entiendes? yo entonces no muchacha y por qué no te dio el papel que no el regalo el regalo eso es un pendiente pero ahora como tú tienes la duda vamos a ir a un sitio y lo vamos a chequear yo tengo todo el tiempo del mundo para investigar lo vamos a chequear dame un corto aquí para que no se me olvide atención Robert Sánchez ay 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 si Juan Carlos Alvelo ah bueno atención Robert Sánchez que te amo que te quiero tú sabes respeto que te tengo y por tu comentario en el programa que tú has hecho siempre de mí que me que me quiere que soy buen humorista según tú la gente pero pero Robert Sánchez tú sabes por qué yo hablé por qué yo hablé del perdón aclaro esto y lo voy a aclarar me invitan a Radio Guarachita y en Radio Guarachita voy a hablar de esto tú sabes por qué yo dije que que esa niña debió perdonar a su papá porque yo lo sufrí claro porque yo me crié sin papá cuando tú tú tienes mi teléfono tú y yo somos amigos de años cuando tú vayas a hablar de algo de algo tú me tiras yo me crié sin papá a los tres años fue que yo asimilé fue que yo dije ah este es mi papá mi papá vivía en Nueva York mi papá se dejó de mi mamá éramos tres hermanos somos tres hermanos y yo lo sufrí en carne yo tenía ese odio también yo tenía esa vaina de que mi papá tiene su familia en Nueva York de que mi papá cruzaba por mi casa cuando venía de viaje nos dejaba a nosotros un hotel ni dos pantalones ni dos polochés y seguía para su finca para arriba y yo sufrí yo sufrí por eso por eso Robert Sánchez yo hablo y le pido todavía aunque lo haga no será lo mismo porque ya él no está para escucharla cuando ella tenía que pedirle perdón a Vítor Pinali a mi hermano que no es amigo es mi hermano yo era su comediante favorito y siempre Vítor Pinali me decía Chanel es que tú eres muy bueno y aunque no sea bueno él me me tuvo esa esa confianza en mí en toda su comedia todo su personaje pero Robert Sánchez a mis tres años yo dije ah este es mi papá y logré lo que logré fui a Nueva York y cuando llego a Nueva York la primera vez que lo llamo y le digo estoy aquí y él vio esa área y me dijo y donde tú estás digo Nueva York y le dije papá lo logré sin usted por eso porque yo lo sufrí y mi papá Paco es testigo lo perdoné yo era su mejor amigo porque me liberé yo soy libre mi papá murió hace siete años tenía un mal capazo en el corazón murió en Boston y yo soy un tipo libre yo quería que tú fueras libre Gabriela sabes que te te tengo aprecio tenemos unos años hablando por Instagram por teléfono y sabes que te tengo aprecio y por eso yo quería que tú perdonaras a Vítor porque ya Vítor se murió él no sabe nada la que está viva la que va a sufrir si tú tienes sentimiento la que va a sufrir es tú mi papá murió y yo soy un tipo libre lo perdoné Paco y yo Paco sabe lo llevamos a un hospital muriéndose en la casa y mis hermanos me duele decir esta vaina se fueron a trabajar coño y lo dejaron ahí muriéndose con un dolor y Paco y yo llegamos de un show de New Jersey a Boston a Boston de New Jersey a Boston a las 6 de la mañana nos acostamos y acostados nos tuvimos que levantarnos a buscar a mi papá lo montamos en la guagua lo llevamos al hospital y yo me sentí feliz porque Paco sabe como yo trataba a mi papá por eso Chanel Leguizamón te dice Gabriela perdónalo pero ya no hay tiempo ya él se murió ya es muy tarde para perdonar como dice la canción y si te veo en algún programa diciendo yo lo perdono para mí eso no es válido a quién tú perdonas si ya se murió al aire entonces no en contra yo no estoy en contra tuya al velo a mi hermano Robert Sánchez que lo amo que lo quiero ustedes están equivocados yo tengo derecho no me digas Robert Sánchez dijo que quién soy yo para hablar de Gabriela y del perdón yo soy un tipo que no se crió con su papá con deseo de decir le hizo un papi cuando yo me levantaba y no lo tuve y por eso yo puedo decirle a ella o podía decirle a ella que perdona que perdone a Vitor Pinales pero ya no hay tiempo pero que Dios te bendiga y ojalá eso no te haga daño no pero es que realmente yo entiendo el punto eso del perdón pero es como que aunque ella aunque ella no puede decírselo físicamente ella sí puede perdonar por el interior porque eso esa raíz se le puede quedar duele más es mejor que sufra exactamente ya porque tú decís por dentro tú decís por dentro perdono mi papá o perdono a Vitor Pinales lo que tú quieras eso no ya tú no eres feliz mira yo que lo visité cuando él se estaba muriendo que cerraba los ojos que lo doblaba mi hermano Vitor yo te puedo decir y pensando que se va a morir y que te da mano mira muchacho él pidió que ella vaya aunque sea que lo perdone muriéndose coño coño pero que corazón ahora la mamá la mamá doña joven vieja el diablo no sé que edad usted tiene que pena me da usted no tiene sentimiento no usted usted meterle a su hija que odia a su papá usted no tiene sentimiento yo jamás le voy a hablar mal a los hijos míos de su mamá nunca aunque ella lo haga no estoy diciendo que lo hace pero nunca envenene sus hijos que su papá que su mamá por malo que sean los que sufren eso son los hijos sí sí son ellos que lo sufren porque si fuera el papá bueno o quizá la mamá sufren los dos pero el niño crece con esa raíz y amargura lo sufren más claro ella está ella está como la novela de México papá no sabes cuánto te odio ella la mamá y viviendo en la casa pobeta hijo de la gran hijo sí tú me entiendes te odio papá tú me abandonaste papá pero no sabes las circunstancias ni la situación y qué pasó porque ahí viene un hecho que a mí me ha pasado con mujeres que yo he tenido que me dicen mire estoy embarazada de ti y yo cómo va a ser y yo mira a ver de quién es de mí y me cogen un odio terrible pero después cuando nacen a mi mamá yo le he dicho mi mamá siempre peleaba conmigo y me decía pero mira muchacho el diablo cuántas veces tú has visto que una mujer queda preñado veces nació el muchacho nació todo lo mantengo lo cuido y todo y mira toditos los hijos míos son felices conmigo no lo abandoné pero me quieren me aman pero la mamá le ha dicho ese es tu papá ese es tu papá no decirle tenle odio que él te daba golpe él te negó entonces con un corazón una conciencia y un corazón tan débil que tienes a mucha Vanessa que tiene hijos oye yo no entiendo yo no entiendo algo que voy a hablar algo de ustedes los hombres yo realmente quiero entender porque ustedes los hombres cuando están con una mujer y vamos a poner no tienen una relación estable porque ustedes de una vez dicen no ese hijo no es mío pero hermano si usted se está acostando con una mujer sin preservativo y se le está ya tú sabes adentro Vanessa ¿quiere que te diga algo? ¿qué? cuando un hombre dice le dice a una mujer no estoy seguro si es mío ¿tú sabes por qué? ¿por qué? porque conoce la historia yo te lo digo porque conozco mujeres que le han querido meter hijo amigo a primo y le dicen eso es tuyo cuando se hacen la prueba no es porque cuando tú estás con una mujer y tú estás seguro de que ella está contigo nada más pero las mismas mujeres a veces te dicen tú sabes que yo estoy con fulanito pero tú eres el hombre que yo amo tú decime a mí yo estoy con fulanito pero tú eres el hombre que yo amo tú me dices estoy peñada estoy embarazada yo te digo cuidado porque fulanito te da también ahí es que está la vaina cuando una mujer es seria cuando una mujer está contigo nada más te dice estoy embarazada y uno brinca para arriba te lo digo como hombre mis hijos los dos mis dos hijos yo los tuve con una sola mujer y entre casa yo no puedo dudar jamás y además la belleza de ellos dicen que son míos que modesto mi amor pero espérate 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 pero te estoy escuchando que modesto ya ni es modesto de Guizamón como es que él se llama con esto se nace no pero la verdad es que perdón déjame ser feliz yo me amo no hay un hombre más bonito que yo y yo soy así yo te voy a decir una cosa Chanel eso eso pasa en el que no caso tú y Carlos Batista mira tú y Carlos Batista los hombres más bellos me quito la venta y los hombres muy caros mira de verdad de verdad jamás te vuelvo a pinta esa ceja tipo payaso por favor no se lo menciona la cámara vamos a decir una cosa diablo esta muchacha es loca ella no tiene juicio oye lo que ella dice en cámara que yo me pinté la ceja cuando diablo yo me he pintado la ceja enfocámelo con la ceja no con el enfoque porque ahora estoy yo asustado no diga que te le enfoques tú sabes no se le enfoques pómela pómela ay Dios mío no dejes que te enfoques en eso yo no yo parezco un pecado a mí me decían a mí me decían petaña de culo de bobo cuando yo era chiquito porque la petaña era blanquita y no se me veía el culo de bobo es un pajarito que se da en los campos que es jabaito y por eso me decían petaña de culo de bobo yo parezco un pecado yo no tengo ovejas ah pero mira Paco parece que se le ha feito ay de verdad parece que tú de verdad ah no yo fue que me puse el polvo para hacer la vaina del niño no tú te afeitaste la ceja pero tú no tienes un pecado es verdad te ves como que te pasaste una afeitadora Paco yo creo que eres tú que tienes que afeitarte la ceja a lo foque pero maldito ay Dios mío pero él estaba bien ahora mismo pero hijo de tú pero muchacho el diablo pero tú eres loco pero aprende la humildad hasta que tú no tengas la humildad es lo que hace el hombre grande como a ti te nominan y tú le dices a los que nominan contigo él se adelantó se está adelantando y dice y es una realidad lo va a ganar todo no pero espérate no no mira Paco espérate puede ser se lo van a dar se lo van a dar por aquí lo que va a ganar las bones pero óyeme bien no pero la verdad que tú eres una una payasita pero que no fui yo señores mira la mayoría de premios salió en el internet la compañía con más como la compañía fue así con más con más nominaciones fuera de los foques ahora yo te voy a decir una cosa mi amor ahora una cosa claro que yo quiero saber de dónde es que tú a ese personaje le ve brillo porque ese personaje está opaco perdón perdón yo quiero yo quiero yo quiero dar mi opinión yo quiero dar mi opinión que me regalen un minuto ustedes pero la voy a dar después de la pausa exacto vamos allá vamos allá vamos allá nos vemos ahora muy pronto un espacio para disfrutar del béisbol figuras de grandes ligas estadísticas jugadas estelares todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por vos Miriam Network entonces continúa con los que bueno que tú entraste porque a lo mejor tú me entiendas yo ah porque ya no entienden no espérate no entiende demasiado la gente la popi esta 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 que admiro una gente coral que no sabe coral pero hay un programa en donde le jodieran a otro la vida porque le gustaba a un personaje a ti te gusta el como hombre o su trabajo no me gusta su arrogancia su pequé pedante eso que me gusta también me gusta el pequé ay Dios mío Chanel mira lo que esa niña mira como pedante así como yo soy eso es lo que me gusta bueno Chanel porque tú crees mi atitud porque tú crees hace rato que yo estoy bueno que yo conozco a la gente a ella le gustan los hombres que sean así arrogantes que yo sí que yo no ay no porque yo soy feo entonces tú crees que es atención porque jarro come gen atención come gen el que come por abajo así atención come gen atención a los fuckers estuvimos hablando en estos días por teléfono a los fuck y yo y él entiende como que uno le tiene miedo cuando habla con él en Capicuas Radio Show y él no porque Chanel que vaina y yo su tablazo su tablazo tú sabes que yo no te tengo miedo y hay cosas que tú haces que también ahora como te nominan a ti y tú sales con la barrabasada con el disparate que saliste aconsejando a los otros que están nominados contigo de que trabajen como tú que por eso tú ganaste pero que diablo pasaron los premios ya y si te lo quitan y si se lo hagan el mañanero y que él ganó el otro año no pero no aquí hay cambio aquí esta vaina de que ganó el otro año sí pero ayer no es hoy no lo pueden sorprender lo que sea por eso te digo en los premios de aquí a mí no me sorprende nada cuando dejaron a Bosque Piano que no lo nominaron como comediante meten a Noel Ventura mi amigo muy bueno pero cuando tú dices boca de piano escuchen Genaro mundial así de verdad en Cuba tu baifauto es una estrella el tipo que cobra un millón y pico y dos millones ni se lo gana en 20 días él pide eso Fausto se va a ganar ahora mismo un millón de pesos en 10 días en una película que va a hacer Fausto tiene como 5 películas ahora es el más taquillero o sea tú estás dejando de nominar al actor al comediante más taquillero de la República Dominicana en la película o sea esto no es que te lo estoy diciendo es que está ahí la película que trabaja boca de piano son las más taquilleras y tú me estás dejando a boca de piano me nominas ayer alogando mi amigo bien nominado tiene como 3 años que nada más nominan el programa pero coño pero como tú me nominas un programa de humor y tú no me metes un maldito comediante o sea que es lo que le están diciendo a la gente porque si tú nominas boca de piano es un show debe haber un comediante bueno ahí está bien no me nominen a Fausto sáquenlo lo odian se lo lleve el diablo prometan otro coño porque por algo nominan el programa boca de piano es un show Daniel Luciano le nominan el programa el show de la comedia los nominados pero entonces donde está el comediante no nominan a Daniel tampoco porque si está bien el show de la comedia no sé de los ratings no sé pero si nominan el maldito programa metan un comediante aunque es un tramoya prometanlo eso es un disparate lo que están haciendo porque lo hacen ni que para no dejarlo fuera o para llenar renglón como nada mata Raymond y Miguel los mejores Raymond Pozo y Miguel Cepeda el programa de humor parece que no hay más programa de humor si mira aquí saca cualquiera un programa de humor y para dejar fuera boca de piano y el show de la comedia lo meten te lo juro por mi madre que aquí saquen cualquier mierda y le aseguro que boca de piano y el show de la comedia se queda fuera lo metieron para rellenar para que no salga solamente Raymond y Miguel Anderson humor rede coño que barrabasada que estupidez no asimilo esta vaina como tú me metes a a a Anderson Anderson humor es rede no es que me va a llevar el diablo que yo no puedo no aguanto esta vaina ¿dónde hace humor este aña de la camisa Gera Logando Gera Logando no porque él por lo menos está en el show de mediodía sí pero no hace humor no no él hace un humor diferente pero está en televisión porque Gera Logando hace un humor inteligente graba parodia hace cosas no pero está en televisión yo te estoy hablando de diablo ah pero si uno tiene que hablar también porque entonces no no si no es por ti no no es con los premios es que está es que no es verdad porque eso no tiene sentido es verdad que no tiene sentido es un disparate no porque yo entiendo que si ya nominaron el programa ya no hay que nominar al comediato voy a hacer el programa ¿no? no mi amor no tiene sentido es que si yo te pido no porque mira o sea yo entiendo yo entiendo yo entiendo es que no tiene sentido es porque el programa está bueno debe tener un comediante que sobresalga concha de verdad y lo deja es para rellenar señores entonces los nominados que yo vi mujeres hombres es que esos premios van a ser los premios más aburridos del mundo los nominados no los conoce nadie los que nominaron los que nominaron en serio no los conoce nadie loco es como para rellenar es como una mierda la gente que han nominado son gente como que como que yo digo como que esa gente que tú dices y por qué esa gente comediante y era logando Noel Ventura me gusta el Noel Ventura Noel es muy bueno no él no pero está bien como que no ha hecho muchas cosas Anderson Humor Raymond Pozo y Miguel Cepede mira una falta de respeto a Raymond a Raymond y a Miguel no no el que hace vaina con la hija él es muy bueno pero en redes debe haber un renglón de comediante separarlos que televisión uno de televisión uno de redes ahora como tú me le pones a esos muchachos a Raymond y a Miguel al lado a ellos tú te imaginas que Raymond y Miguel estén sentados en la sala y digan y el ganador es Noel Ventura por encima de Raymond y Miguel ya mejor que lo dejen fuera o sea ya que lo dejen fuera pero espérate Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra la vez que ha sido nominado aquí nadie le gana y ahí a quien se lo va ahí es fácil pero déjame entender algo a Raymond y a Miguel déjame no pero que hay algo que no entiendo a Raymond y a Miguel lo nominaron juntos comediante si se lo merecen son los mejores ok si pero o sea no dije Raymond no no nominaron comediante comediante pero que son dos personas independientes mi amor mi amor mi amor comediante nominado Raymond Pozo Miguel Céspede Noel Ventura el programa de ellos tú dices de Raymond y Miguel no Raymond y Miguel el programa de humor aparte tienen tres nominaciones ok ok programa de humor y dos comediantes ahí está bien metieron los dos comediantes ok programa de humor bosque piano programa de humor ningún comediante Navarra Basadón disparate y si no me quieren tomar en cuenta nunca porque vengo para la tele pronto mi personaje que la gente me ama que me quiere cuando yo estoy en el escenario soy el mejor tú me pones el diablo al lado que me importa a mi no hay un grupo de viejos que cuando a mi me nominen ya no van a existir porque los cronistas de arte que hay aquí son un grupo de viejos que no saben ni lo que está pasando que nominan por recomendación y por sobrecito no me jodan a mi coño cuantas veces me han pre-nominado a mi 7 8 veces a mi y me lo dicen los amigos míos que tengo dentro te pre-nominaron entre los 10 te sacaron dentro de los 10 mejores y dicen no pero que él no pero que él no pero que él el maldito sobre coño y que me importa a mi mi soberano mi soberano es cuando voy a una presentación la foto el abrazo el cariño de la gente es el soberano tú no le puedes recomendar eso a él y que prepare su sobre como tú le haces esas recomendaciones porque si yo voy a ganar de una manera comprando prefiero no ganar entonces estamos diciendo que se manejan así entonces si tú quieres ganar preparar tu sobre yo no pero no es eso porque mientras tú le estés mandando mierda a los soberanos y a los que lo organizan y a los que lo dominan todo no te va a ganar ni un premio te va a sacar miles independientes yo soy un tipo libre el día que yo tenga que tragarme algo para lograr otras cosas que me entierren pero no hables así de por Dios yo no estoy hablando mal de los premios ay santo no estoy diciendo que los premios no sirven no estoy hablando mal de los premios no pero van a ser una misma estoy hablando no que los nominados no sirven que la gente no los conoce no es lo mismo cuando tú nominabas antes los artistas de verdad que sonaban antes eran chulos chulos una vaina loco antes no había sobrecito cuando eran Casandra era muy chulo todo el tiempo hay sobrecito pero no como ahora cuando Casandra bueno yo podía no ver su sobre pero no tan descaradamente todo el tiempo sobre todo el tiempo y por qué tú no has dado tu sobrecito pero muchacha tú no entiendes que eso no puede ser y qué vaina no porque yo te voy a decir una cosa no 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 es que lo pre no mi amor no es así óyeme que lo que te voy a explicar un ejemplo los premios son para cuando tú ganas un premio es por tu mérito por tu trayectoria y entonces eso es lo que te da la satisfacción la satisfacción entonces si tú tienes pero déjame hablar déjame hablar eso de los mejores programas se va a la luz miren se va a la luz miren eso fue los premios sí los premios entonces yo te voy a hacer una pregunta no me mata bonita si es la satisfacción es la satisfacción de tú por lo menos yo porque así fue que a mí me querían con ese concepto que tengo que ganármelo y la satisfacción y si no es así para qué yo voy comprando una vaina tú te estás engañando a tú mismo eso es como que tú cojas un examen y lo llenes de un chivo de un chivo y sabes que buena nota con un chivo tú no tienes ningún mérito vieja porque tú tú estás engañándote tú misma pero lo que te estoy explicando es entonces yo no entiendo cómo se te ocurre a ti se le ocurre a Franklin que pasa el sobre 10 años pero lo que yo te estoy explicando es está bien full es verdad me sentiría bien si me gana el premio por mí pero es que tú sabes que eso se sabe que así yo no me lo voy a ganar así de que limpio así eso es mentira porque aquí nada funciona así aquí todo en todas las vainas usted tiene que pasar su sobrecito por abajo en todo ay Dios mío de cuál parte de cuál parte de la que tú tienes por ahí vamos 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 a relajar un poquito y hablemos de San Valentín que viene es verdad que tú me vas a regalar pidan yo quiero un sonata de eso ella quiere esto tú sabes cuál es mi insistencia en que vayamos a la compraventa para ver si es verdad es porque yo quiero salir de uno por lo menos para regalarle a usted yo quiero uno de esos sonatas tú quieres uno de esos regálale uno de esos ya oye yo soy tan buena gente que le voy a dar los aretes a Dasma para que tú vayas a la compraventa y lo evalúe con ella bueno qué gancho no no espérate ya la gente anda buscando los regalos de San Valentín ya San Valentín para mí no tiene sentido si fuera por mí que quiten esa vaina ay pero que tú no te pones en esa eso es comercial tú no tienes que poner ese día para regalarle algo no pero si por eso que los quiten porque ya San Valentín se ha convertido en un negocio siempre 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 no antes tú le regalabas un chocolate a una mujer y se emocionaba y decía wow ahora los regalos que tú tienes que hacer llevan a darte un chocolate Chanel pero tú te estás agarrando de que eso es ahora comercial para tu zapate el regalo pero tú no puedes venir con esa aquí con tus compañeros ya tenemos que irnos no hay grabación ese día no oye claro que sí claro que yo que te he hecho mi sonata de orejas a mí que traerme mi sonata de orejas ese día tu sonata de orejas mi sonata de orejas lo quiero ese día por favor tú estás enfermo no viene a grabar no vamos al swing buenas noches buenas noches hasta mañana bye chau